Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Rebelión de policías federales por supuesta baja de sueldos y prestaciones. Voluntario el paso de federales a la Guardia Nacional. Se respetarán todos los derechos, afirma Durazo. Tregua y negociación propone López Obrador a CFE y constructoras de gasoductos. Resucitó la partida secreta, sostienen legisladores de oposición. Al INE, 187 responsabilidades más si desaparecen los OPLES, según la consejera San Martín. Importantes cambios en el sector salud, reconoce el director general de la farmacéutica Roche México. Estos son los detalles de la información. Elementos de la policía federal tomaron de manera momentánea la sede principal de esta corporación y realizaron bloqueos viales y en cuarteles de varias ciudades. Protestaron, entre otras cosas, por la supuesta eliminación de prestaciones y por la evaluación para incorporarse a la Guardia Nacional. Algunos declararon de manera abierta su negativa de ingresar a la Guardia. La coordinadora Patricia Trujillo ofreció diálogo a los inconformes, pero fue agredida de forma verbal y a empellones. Y entre los propios federales se suscitó una gresca con saldo de tres lesionados. En la capital fue bloqueado el periférico en varios puntos, así como la carretera México-Pachuca. Y se reportaron protestas en Querétaro, Morelia, Tijuana, Chiapas y el Estado de México. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que las manifestaciones de policías federales se deben únicamente a un problema de desinformación. Dijo que el gobierno sostiene como principio el respeto a la dignidad de las personas, por lo que no se verán afectados los derechos de los uniformados. Afirmó que se respetarán sueldos, prestaciones, antigüedad y grado, y que la transferencia de elementos a la Guardia Nacional será voluntaria. El presidente López Obrador propuso una tregua en los arbitrajes internacionales entre la CFE y empresas constructoras de gasoductos. Amy Arriaga nos informa. Habrá tregua para que no haya más litigios legales por la construcción de gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras el acuerdo de este martes con el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, y el Consejo Mexicano de Negocios, CMN, durante la conferencia matutina López Obrador explicó los detalles de lo que llamó una especie de tregua con empresarios. Confirmó que se instalará una mesa de negociación con las empresas constructoras de gasoductos a fin de negociar un arreglo con la Comisión de Electricidad. La finalidad es lograr un acuerdo en su diferendo sobre diversos contratos por un monto de 80 mil millones de dólares. Apuntó que en la negociación está la posibilidad de que los empresarios regresen 3 mil millones de dólares a la CFE, aunque resaltó que el monto menor o mayor a ese dependerá de las negociaciones. De no prosperar el acuerdo, entonces continuará el curso de los litigios y de los arbitrajes internacionales, que pueden llevar mucho tiempo. El presidente añadió, si no hay el acuerdo, entonces queda la vía legal, podemos continuar con lo que ya se inició porque ya hay medidas cautelares de las dos partes, tanto de las empresas como del gobierno. Reiteró que son otros tiempos y las empresas deben dejar de luchar y cometer actos de influyentismo y corrupción. En las mesas de conciliación participarán los presidentes del CCE y CMN como observadores de la iniciativa privada. Un representante de las empresas involucradas, Manuel Bartlett, director de la CFE, y Alejandro Scherr como representante de la presidencia. Advirtió que de aceptar la CFE los contratos tal como están suscritos, ello implicaría pagar tarifas de electricidad muy altas porque aumentarían los costos de generación. Recalcó que este asunto es algo que requiere de una atención especial y expresó su confianza en que mediante el diálogo se llega a un acuerdo para resolver el problema. Para Crónica TV, Amy Arriaga. No hay peor sordo que el que no quiere oír, dice el refrán, y eso está pasándoles a legisladores de oposición. El gobierno ya dijo en todos los tonos que los ahorros presupuestarios serán manejados por Hacienda, pero ellos nomás no entienden razones. Diputados y senadores de diversos partidos afirmaron que el presidente López Obrador resucitó la llamada partida secreta. Lo hizo, según dijeron, mediante la aprobación de la ley de austeridad. La diputada priista Dulce María Sauri criticó que el Ejecutivo reviviera esta partida pues ya había sido eliminada del presupuesto federal. Y el senador panista Damián Cepeda consideró que la partida que manejará López Obrador es, así dijo, mil veces mayor que la que manejó Carlos Salinas de Gortá. La consejera electoral Pamela San Martín dijo a Crónica que no existe un proyecto que precise qué es lo que se está buscando con una nueva reforma electoral, ni qué es lo que se debe corregir. Señaló que la principal iniciativa es del diputado morenista Sergio Gutiérrez, cuya premisa básica es el principio de austeridad. Y añadió que pensar en desaparecer los organismos electorales locales sería un desacierto, pues obligaría al INE a asumir 187 responsabilidades nuevas. En materia de salud, hay que reconocerlo, se están realizando cambios importantes en el presente gobierno federal. Esto dijo Andrés Bruzual, el director general de Rochem México, la quinta empresa más importante del mercado farmacéutico nacional. Mencionó como ejemplo la licitación de medicamentos. Explicó que ahora se pide que sea directamente la compañía farmacéutica la que entre a este proceso, separada de la distribución. Habló en Sao Paulo, en Brasil, con la enviada de Crónica, Cecilia Higuera. Indicó que 70% de las claves licitadas quedaron desiertas y confió en que el gobierno buscará negociar con estas compañías. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, rechazó que haya intereses personales en la investigación por lavado de dinero que realiza en contra del ex encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y la esposa de este, Marcela Cucle. Aseguró que ningún análisis de la unidad que encabeza obedece a intereses personales y que toda investigación se hace con estricto apego a la ley. Dijo que su instrucción y su convicción personal es mantener la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, sea quien sea. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a Elías Beltrán y su esposa por operaciones presuntamente ilícitas por casi 100 millones de pesos de 2016 a la fecha. Fue rescatado el grupo de plagiados de un call center en Cancún. Luego de un aparatoso despliegue policiaco en el Balneario Mexicano de Cancún, fueron rescatadas las 25 personas que se llevaron a la fuerza de su lugar de trabajo y en extrañas circunstancias. Los jóvenes de entre 18 y 25 años fueron ubicados en una casa de la avenida Santiago de Compostela a unas calles del centro de venta por teléfono donde fueron secuestrados en la tarde del martes. La Fiscalía del Estado señaló que, de acuerdo con las primeras investigaciones y según testigos, un grupo de personas desconocidas irrumpió en una casa habilitada como oficina para realizar servicios para la venta de espacios vacacionales por teléfono y se llevaron a los trabajadores en dos camionetas. Todas las personas rescatadas y sus familiares rinden declaración en torno a los hechos en un edificio de la Fiscalía General de Cancún. En el operativo que se montó desde que se dio a conocer el suceso, participaron la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, autoridades estatales y también elementos identificados de la nueva Guardia Nacional, en la que sería su primera participación activa desde que entró en operación el pasado domingo. En el metro de la Ciudad de México ha sido detenido nueve veces este año el líder de ladrones de celulares y carteras apodado El Chocorrol, la más reciente el martes pasado, pero en todas las ocasiones ha tenido que ser puesto en libertad. No se le ha iniciado proceso penal porque no existe parte acusadora ni víctimas que lo denuncien. De nada sirvió que personal de seguridad lo descubriera por medio de un seguimiento en cámaras de seguridad. Este es el comentario de Leopoldo Mendíbil. Desde que Hernán Cortés llegó a un lugar que posteriormente a él mismo le llamó Veracruz y supo del oro que había en estas sierras hasta la fecha, la extracción de ese metal solo ha ido en ascenso y en su mayor parte por obra y gracia de empresas extranjeras. Las españolas, las primeras, pero durante la colonia extrajeron 190 toneladas que se derrocharon allá en Europa. Sin embargo, actualmente 205 empresas canadienses, 46 estadounidenses y 10 chinas, que en total suman 293, han sido bienvenidas en México y en tan solo 7 años que van de 2006 a 2015 extrajeron 774 toneladas de oro con un valor de un millón, o sea, un millón de millones, 150 mil 498 millones de pesos, más o menos. Pero México, país con nosotros los mexicanos, ¿qué obtuvimos de esa inmensa, colosal fortuna? Apenas hemos logrado un mugroso impuesto de 1.8%. Y este es el humor en el cartón de Rocha. Alarmados y cabilosos tiene al presidente y a Durazo la resistencia a la transformación en la Policía Federal. Veamos la foto del día. La Guardia Nacional realiza en Chiapas inspecciones conjuntas con el Instituto Nacional de Migración. Mujeres brasileñas impulsan una ley sobre violencia de género al regreso del corte. Le hablaremos de este muy, muy necesario ordenamiento. Mientras otros confunden noticias con entretenimiento, en Crónica priorizamos las cosas importantes. Lo que interesa, lo que hace historia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Cafetaleros brasileños celebran un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Los exportadores de café de Brasil celebraron el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y confían en aumentar su cuota en ese mercado. Así lo manifestó el presidente del Consejo de Exportadores de Café de Brasil, Secafé, Nelson Carvales. Tenemos todo el interés en expandir y estrechar cada vez más los vínculos con los países consumidores. Es de suma importancia un acuerdo como este. Yo creo que cambia para mejor, porque eso fortalece los lazos de la comunidad europea con el Mercosur y para nuestro caso con Brasil y su café, que es muy importante. Cabales alabó el trabajo del gobierno actual y sus predecesores para conseguir el acuerdo. El equipo del gobierno, el Ministerio de las Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura fueron muy eficientes y consiguieron concluir. En 2018 Brasil exportó 35,2 millones de sacos de 60 kilos, lo que supone un aumento del 13,9% frente a 2017 y el mejor resultado desde 2015, cuando fueron vendidos al exterior 37 millones de sacos, según los datos de la patronal. Según Carvales, el café brasileño tiene calidad y productividad, además de sustentabilidad, que es un valor muy fuerte en la Unión Europea. Observo que Brasil está absolutamente adecuado a las exigencias de la comunidad europea. No existe otro país en el mundo productor de café respetando a todos nuestros competidores, que tenga la estructura sustentable que Brasil tiene. Carvales cree que todavía es pronto para hablar de números y proyecciones del sector a partir de la implementación del acuerdo, pero asegura que existen estudios de la Organización Internacional del Café, los cuales apuntan a que el crecimiento de consumo de café en Europa es una realidad. Y como ya le adelantábamos, una red de mujeres brasileñas espera lograr que la ley contra la violencia de género sea una realidad. Una red formada por más de 29.000 integrantes, conocida como el Grupo de Mujeres de Brasil, anunció recientemente un proyecto llamado El Posicionamiento. Dicho documento será llevado al Congreso brasileño y consta de una serie de reglas que las mujeres esperan instituir para que la protección contra la violencia de género sea una realidad. Cifras como las 1.173 mujeres asesinadas el año pasado inspiraron este movimiento que cuenta entre sus filas con María da Peña, una mujer de 74 años que inspiró una severa ley contra la violencia machista tras sobrevivir a dos intentos de asesinato por parte de su esposo. La llamada ley María de Peña supuso un gran avance para miles de mujeres en 2006, pero en la práctica no cuenta con una estructura que la haga funcionar. Segunda Peña, uno de los principales problemas es que se contemplan cuatro órganos para proteger a las víctimas, pero solo sobre el papel. ¿Qué se está pidiendo? ¿Nos no estamos pidiendo nada? No estamos pidiendo nada más de lo que fue sugerido por la OEA, las inversiones en educación y la creación de políticas públicas para poner las leyes en práctica, algo que no está sucediendo. Da Peña celebra la labor del Grupo de Mujeres de Brasil y aboga también por la existencia de al menos un centro de referencia para la mujer en cada localidad para garantizar asistencia psicológica y jurídica a las víctimas. Yo me siento feliz porque veo que nosotras, este grupo de mujeres, estamos trabajando para que la ley sea cada vez más fortalecida. De una manera muy uniforme para que la ley sea cada vez más fortalecida. Este grupo trabajará durante los próximos meses para sacar adelante un texto que analice de forma crítica la actual política en materia de igualdad. El pasado jueves, durante un evento, el colectivo ya adelantó su postura sobre cuestiones como un proyecto de ley que, de ser aprobado, aumentaría el permiso de maternidad tras los nacimientos prematuros y una ponencia que acabaría con la cuota del 30% de mujeres en las candidaturas a las elecciones. Empresas mexicanas usan el sargazo para elaborar productos sustentables. Sargánico es una empresa 100% mexicana que crea productos sustentables con sargazo con el fin de contribuir a la dificultad ambiental que sufre el sureño Estado mexicano de Quintana Roo. Victoria Morfin, siguiendo su instinto creativo y emprendedor, tuvo la idea de convertir esta macroalga en un aliado, utilizándolo como materia prima para crear una serie de productos prácticos, útiles y estéticos atractivos para el mercado. La idea empezó, dado a que yo vi una caja llena de libretas tiradas en la calle y dije, ¿sabes qué? En vez de que estén contaminando, puedo hacer algo al respecto. Empecé a hacer libretas recicladas, empecé a hacer papel reciclado, descubrí que se necesitaba la celulosa. Un día mi mamá y yo fuimos a la playa y vimos la cantidad masiva que había de sargazo y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ocuparla. La empresa mexicana de imprenta Grupo Regio y la joven emprendedora coincidieron en que juntos podían enriquecer esta gran idea para desarrollarla y llevarla hacia una mayor proyección. El reto principal es industrializar este tema, ¿no? Cómo de una problemática ecológica lograr darle la vuelta y presentar un producto que sume, no que reste, ¿no? Entonces esa es la misión o la visión de la empresa, la cual es vender productos o mover productos con un sentido social, un sentido ecológico, con un beneficio, ¿no? A esta gran problemática. Ahora ya también tenemos libretas, portavasos, portamenús, portafotos, cajitas. Cada vez vamos inventando más cosas, vemos qué más se puede utilizar, qué más podemos reemplazar, qué más podemos hacer más friendly, ¿no? Para los colaboradores de Sargánico, esta ha sido una respuesta útil al problema ecológico que enfrentan las playas del Caribe mexicano. Hay que quitar ese estigma de que el sargazo es basura, es creación de nosotros desgraciadamente por no cuidar el medio ambiente y sí, la verdad es que sí me pareció disparatada en un principio, pero mira los resultados, o sea, estamos ayudando día con día al medio ambiente. Hoy en día producen hasta 3.000 libretas semanales, entre otros artículos elaborados gracias al sargazo y material 100% reciclado. El ser humano está más cerca de generar gravedad artificial para viajes espaciales. La gravedad artificial está cada vez más cerca, gracias a las investigaciones realizadas en los laboratorios de la Universidad de Colorado en Boulder, donde se busca que pronto sea una realidad en naves y estaciones espaciales y no solo en películas de ciencia ficción. El equipo, liderado por Torin Clark, ha elaborado un prototipo que reproducirá gravedad en naves y bases espaciales, lo que a su vez permitirá mantener saludables a los astronautas, ya que en el espacio los cuerpos pierden masa ósea y muscular. La nueva tecnología permitirá que los humanos contrarresten los efectos negativos de la falta de gravedad, lo que a su vez llevará a extender los periodos de tiempo que podrán pasar fuera de la Tierra y las misiones llegarán a lugares más distantes. El prototipo de la máquina de gravedad artificial, elaborado en el Departamento de Ciencias de Ingeniería Aeroespacial, consiste en una plataforma metálica como una camilla de hospital dentro de una máquina centrífuga de radio reducido con una velocidad de rotación variable. La idea es instalar salas de gravedad artificial en estaciones espaciales para que los astronautas pasen en ellas unas pocas horas al día, ya que los investigadores encontraron que cuando un voluntario usa la máquina unas 10 veces, ya deja de sentir la ilusión de estar cayendo. La premiada bailarina Elisa Carrillo inauguró el Festival Danzatlán en la Ciudad de México. La mexicana Elisa Carrillo inauguró este martes el Festival Internacional de la Danza Danzatlán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Ante miles de asistentes que abarrotaron el mayor centro de espectáculos de la capital, Carrillo se presentó como el eje de esta gala de estrellas titulada Elisa y Amigos, que tendrá funciones hasta el próximo 13 de julio. Con una gran complicidad, Carrillo salió al escenario acompañada del bailarín brasileño Marcelo Gómez. La mexicana es una de las bailarinas más prestigiosas del mundo, y la evolución de su carrera artística ha sido vertiginosa. Su esfuerzo ha sido reconocido con diferentes galardones. De hecho, el mes pasado fue premiada con el Benoit de la Danz, el galardón más relevante a nivel mundial, considerado como el Oscar de la Danza. Actualmente, Elisa Carrillo es codirectora de la Compañía Nacional de Danza de México. Además, seguirá cumpliendo con su trabajo como primera bailarina del ballet estatal de Berlín y recorriendo el mundo contando su experiencia en la danza. Llegamos al final. Gracias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx Un saludo y nuestro agradecimiento, como siempre, a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Hasta mañana, a las 21.30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!